La magia de su encanto La espinita de tu amor se clavó en mi corazón Desde el día en que te vi no puedo vivir sin ti Me echaste mi corazón muchachito de mi amor Desde el día en que te vi no puedo vivir sin ti Me echaste mi corazón muchachito de mi amor Hoy quiero gritar a los cuatro vientos Que lo quiero y lo amo ¡Ay! Estoy enamorada por otro ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! La espinita de tu amor se clavó en mi corazón La espinita de tu amor se clavó en mi corazón Desde el día en que te vi no puedo vivir sin ti Me echaste mi corazón muchachito de mi amor Desde el día en que te vi no puedo vivir sin ti Me echaste mi corazón muchachito de mi amor Amorcito te quiero más Cada día te quiero más Si escuchándome tú estás Ven, contéstame por favor Amorcito te quiero más Cada día te quiero más Si escuchándome tú estás Ven, contéstame por favor Si es el sentimiento de la nueva reina triunfadora Coemí, 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 coemí Vamos, Toribio Polo Toro Polito Tócale, tócale Siempre, siempre Vamos muchachitos del sabor Amoroso Vamos a mover la cinturita Eso, eso, eso Sabacito, sabacito Abajito, abajito Sube, sube Esa vueltecita Toca Toca pelar, Toribio Polo Toca Y ahora Solamente las mujeres Como, como Mueve mi cuerpo La guitarra rica mueve Y quedó demostrado Que el mío amante está En el corazón del pueblo